Yo no sé si lo hacen de buena voluntad o lo hacen por muy buenas razones, esta defensa de García Luna, que no suena honesta, pero suena metálica, el querido Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, les recomiendo como siempre los dos más recientes, las damas del poder que se presenta el próximo lunes en la UABC, allá en Mexicali, y García Luna, el señor de la muerte, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, pues siguen las plumas defendiendo a García Luna. Vicente, fíjate, te voy a contar algo, nada más para darle contexto. ¿Cómo se llama este periódico donde publicó esta mujer? El heraldo de México, ¿verdad? No, te voy a contar lo siguiente, nada más para tener el contexto. Cuando Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala Gómez del Campo llegaron a Los Pinos, ella dio dos órdenes, dio dos órdenes. Una, que nombraran a uno de sus primos, hermanos, director general de innovación del Seguro Social, que es la dirección más poderosa, este, después de la dirección general, la de innovación tecnológica, este, y bueno, ahí se robaron como 300 millones de dólares. Pero la otra orden que dio es que un primo de ella, hermano de este tipo, un primo hermano de ella, era una especie de gerente de un grupo automotriz que se llamaba, se llama todavía, Grupo Andrade, que estaba en quiebra. Estaba en quiebra el Grupo Andrade, que vendía, pues, vehículos automotores de todo tipo. Y ella pidió a Pemex que le dieran un contrato a Grupo Andrade para que renovara toda la flota de combustible, de distribución de combustibles de Pemex. Ese grupo, y bueno, luego le dieron un contrato a otras oficinas de gobierno, a ese grupo, y finalmente salió de la crisis. Y años después fundan, ¿qué? El periódico El Heraldo. Así que ya sabes por dónde viene la defensa, por Felipe Calderón Hinojosa. Gracias a él, gracias a Margarita Zavala, se funda el periódico El Heraldo. Ellos lo compran, la familia propietaria del Grupo Andrade. Así que, ¿qué puedes esperar? Pues viene de Felipe Calderón Hinojosa. Viene de ellos, pero nada más se los recuerdo. Ahí están, porque además publiqué los documentos. Genaro García Luna es un delincuente, un criminal desde los 11 años, un criminal infantil, luego un criminal juvenil. A los 17 años de edad ya tenía una banda, Genaro García Luna, una banda especializada en robos a casas habitación. Y a esa edad ya estaba involucrado en la alta delincuencia de este país. Él era coordinador en parte de un grupo de agentes del servicio secreto que operaban en la extorsión, el narcotráfico, los robos. En siete colonias que confluían todas en la Romero Rubio, allá por atrás, como un kilómetro y medio, dos quizá, de Lecumberg, lo que es hoy el Archivo General de la Nación. Si eres un delincuente consumado, los documentos están ahí. ¿Lo están defendiendo? Sí, lo van a defender. Lo van a defender toda la vida. Calderón, sobre todo, ayer decíamos, tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Pues porque hay pruebas de sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Hay prueba de que él le permitió a Genaro García Luna asesinar a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero ¿qué van a encabezar? Pues una defensa de quién. Esta mujer, no sé exactamente quién es. La verdad es que jamás en mi vida la había leído, pero yo quiero ver sus investigaciones. Quiero ver todo lo que ha publicado. Quiero ver si conoce la vida a toda la carrera histórica desde que la familia de Genaro García Luna llegó a la Ciudad de México en 1968. Quiero ver si han investigado, pero pues mira, es parte de la defensa de este grupo. Yo te decía, por eso te platicaba lo del grupo Andrade. Diría el mundo arriba Palacio, ya la verdad es que irrelevante o algo así. Así que están tratando de salvarse, Vicente, y de salvarlo. Y sobre todo, Felipe Calderón Hinojosa. ¿Por qué? Pues porque él tiene interés en el heraldo. Gracias a él, el grupo Andrade salió de la quiebra. Así que hoy, igual que financiero, pues tienen que encabezar la defensa de Genaro García Luna. Ni siquiera ellos saben que va a pasar. Presentó, presentó su defensa. Sí, no había evidencia, pero también los fiscales se hacen, se les olvidó y presentaron los fiscales evidencia de que Genaro García Luna intentó o hizo esfuerzos por comprar a un grupo de reos para que testificaran a su favor. Es decir, aún dentro de la prisión hay una conspiración, coordina una conspiración. ¿Y quién va a pagar el dinero? Su esposa. Pero, pues este hombre es muy peligroso. Así que lo tienen que defender, sobre todo Felipe Calderón Hinojosa, Vicente. Oye...